Reconocimiento especial a lo mejor de la industria audiovisual colombiana, sobre todo que tuvo que reaccionar ante esa emergencia, de verdad, tuvo que hacer, como decimos como mente de tripas corazón, o sea, de verdad, nos tocó hacer cosas bastante difíciles, enfrentar lo que nos tocó en el año 2020 y todos los canales regionales y nacionales hicieron producciones de gran nivel, ¿para qué? Para entretener a todos los colombianos, a todos ustedes. Así es, Cris, bienvenidos. Ustedes que además de esa transmisión nacional a través de todos los canales regionales de nuestro país, ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, con el numeral o hashtag Premios India 2021, repito, hashtag Premios India 2021, allí pueden opinar sobre los nominados, los premios, los sets, las personas que tenemos invitadas, mejor dicho, sobre la noche en estos India Catalina, por supuesto, ellos tienen que dormirse temprano, ya todos sabemos, las mamitas allí preocupadas, los papitos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿no es que? En fin, pues resulta que aquí tenemos la prima y los nominados son la niña Emilia, precisamente, de Telecaribe, el canal que lidera esa transmisión. Gracias.